Betsy Chávez se entera que irá a la cárcel. Tras esto, la policía se la llevó. Y su familia se roba un celular tras atacar con un perro a la prensa. El Poder Judicial ordena la captura de Betsy Chávez por el golpe de estado de Pedro Castillo. El juez César San Martín declaró fundada la apelación de la Fiscalía en la que solicita que se deje sin efecto la orden de comparecencia con restricciones impuesta contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, por presunta participación en el golpe de estado del 7 de diciembre del 2022 que dio Pedro Castillo. Tras esta decisión, Betsy Chávez se manifestó a través de sus redes sociales. Se llama Relatos para un mes o si quieres para toda la vida, que va a salir en los próximos días. Entiendo que en una semana, yo no voy a poder estar presente por las circunstancias que estoy atravesando, pero va a estar mi mamá, va a estar mi hermano, mi papá, van a estar mis familiares. Y les pido a hermanos y hermanas que puedan adquirir este libro, que es un libro que he hecho con mucho cariño. Bueno, reitero, son micro relatos, es literatura, a mí me gusta escribir mucho. Así que espero que puedan disfrutar esta lectura y con esta lectura de Relatos para un mes o para toda la vida puedan ustedes tener algo de mí en este tiempo. No sean graciosos, porque recompensa, si les digo que estoy en mi casa aquí en Tangna, como les digo, estoy esperando a que pueda venir la policía e ir con ellos. Pensé en ir con movilidad hacia la policía, pero si salgo acá con movilidad van a decir, ah, no se quiere escapar. Entonces, para evitar eso, prefiero esperar a que vengan y salir con ellos hacia donde se deba de ir. Muchas gracias. Jesús María. De verdad que no, no, mi justo hoy día estoy descubriendo el IF y estoy descubriendo el IF y me siento muy recompensada por leer sus mensajes. Y les pido, amigos, les pido que puedan adquirir este libro que sale en los próximos días. Reitero, el título es Relatos para un mes o si quieres para toda la vida. Vamos a hacer detalles todavía de dónde van a poder adquirir el libro. Son 31 relatos que van a poder comprar y además con su lectura van a poder tenerme un poco más cerca. Muchas gracias. Ah, un saludo de Puno, Puno, Cusco. Sí, muchísimas gracias. Ya, entonces yo les pido que tengamos mucha fortaleza, mucha fe. Quisiera dejarles libros dedicados. Entiendo. A ver, vamos a ver cómo converso esto con mis abogados para que me pasen un grupo de libros al establecimiento penitenciario donde voy a estar y yo pueda hacer las dedicatorias. ¿Sí? Pero desde ya les pido que puedan adquirir el texto, ¿no? Nuevamente, les agradezco de sobremanera este apoyo. Trujillo, muchas gracias. Chimbote. Al norte, ¿ah? Muchísimas gracias. El libro, reitero, el libro se llama Relatos para un mes o si quieres para toda la vida. Ya sale en los próximos días. Yo ya pude ver cómo estaba en todo caso el primer ejemplar, que es el primer ejemplar que queda conmigo. Este, pero es un libro que les va a gustar mucho estos pequeños relatos, que son más de un tema diario, ¿no? Y bueno, amigos, muchas gracias, Junín. El costo todavía me van a indicar el tema del editorial, ¿no? Ellos son los que manejan ese tema. Y reitero, voy a estar aquí en mi domicilio, ¿no? Esperando a que, reitero, se apersone la policía, ¿no? Porque todavía nosotros no hemos sido notificados, pero voy a esperar aquí en mi domicilio en Tangna. Y desde aquí poder dirigirme, ¿no? A la dependencia policial y entiendo que de ahí vamos a ir al establecimiento penitenciario. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tangna. Nuevamente indico porque todos mis arraigos son aquí en Tangna. Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? Pero mis arraigos son aquí en la región de Tangna. Saludos desde Apuno. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Desde Juliaca. No, muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy gratificada por sus saludos. Por su aprecio. Por su cariño. Uy, empezaron también la llamada telefónicas. Bueno, voy a saludos de la equipa. Fuerza, sí. Fuerza. Hay que tener mucha valentía. De mi parte, quiero que tengan el abrazo fraterno que les puedo dar desde este espacio. Estoy en mi casa, reitero. Así que voy a esperar, ¿no? Voy a esperar que pueda venir aquí nuevamente la policía. Entenderán que es un momento un poco complejo, ¿no? Para mi familia, ¿no? Es un tema complejo. Pero como yo les digo a ellos, hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente. Hay un versículo que a mí me gusta muchísimo. Josué 1.9, ¿no? Porque Dios nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes. Entonces, yo les pido a ustedes lo mismo también. Que esfuércense, sean valientes. Actúen siempre de acuerdo a sus principios. Y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Y nos vemos en un tiempo. Pero adquieran, por favor, el libro de Relatos para un Meso, si quieres, para toda la vida, que va a salir a la venta. Ya en unos días más. Muchas gracias. Bueno, yo en el Estaliento Penitenciario voy a realizar mi tesis, justamente la que tenía prevista en estas decidencias penales. No, no es algo que me mortifique. Y que quizá para un sector de políticos y de periodistas, que creen que con esta situación, que es compleja, reitero, es una situación compleja, van a lograr verme de caída, triste, llorando. No, se equivocan. La fortaleza se lleva aquí y se lleva aquí. Así que, fuerte y valiente yo soy. Y podemos enfrentar esta situación. Como les digo, injusta, pero la podemos enfrentar. Y la vamos a enfrentar juntos. Porque yo no estoy sola. Somos millones. Gracias, hermanos. Y bueno, hoy, 20 de junio, ya siendo las 3 de la tarde y 5 minutos, estoy en mi domicilio aquí en Tangna. Y vamos a esperar a que venga la policía. Como reitero, estoy esperando. Espero que también ya mis abogados hayan mandado el documento. Porque hicimos una videollamada inmediata para que puedan enviar el documento y pueda estar este tiempo de preventiva en Tangna, en este establecimiento penitenciario. En medio de esta transmisión, familiares de Betsy Chávez a las afueras de su casa arremetieron contra la prensa. Lamentable. Lamentable. Con su perro. Realmente, este es el sujeto que nos ha agredido. Este es el sujeto. Aquí vemos dos miembros de la familia de Betsy Chávez que están saliendo y vuelen a amenazarlo con el perro. Entre los otros colegas que estaban cercanos, como se puede observar en las imágenes. Más miembros de la familia. Más miembros de la familia. Por un lado tenemos a la ex ministra diciendo que todo está bien y por el otro lado tenemos a familiares saliendo a perseguir a miembros de la prensa con un perro. Esto es inaudito. Sí, le ha quitado el celular al colega de RPP. Estaba transmitiendo, le ha quitado el celular. Ha sido agredido. Vemos que allí... Por un lado tenemos imágenes en vivo de Betsy Chávez haciendo declaraciones en TikTok. Vamos a... Y por el otro lado tenemos a César Cana. Vamos a conversar con el colega. Sí, sí. Sí. Bueno, el colega aquí. No sé si podemos conversar con el colega de RPP. Sí, colega. Bueno, Javier Rumiche. ¿Qué pasó, colega de RPP? Nos han atacado con un perro. Nos han quitado el celular. Ya. Nosotros simplemente estamos haciendo nuestro trabajo. Ya. Y la verdad que yo he tenido que defenderme porque el perro quería atacarme directamente. He tenido que defender con la mochila. Y bueno, no entiendo por qué. ¿Por qué se molestan? La vez pasada igual han tirado agua. No dejan hacer nuestro trabajo. No sé qué van a ganar con haberme quitado mi celular. Yo solamente estoy grabando. ¿Quién fue el que te quitó el celular? El que tenía el perro. Esa fue la gracia, ¿no? No sé quién será, qué parte de la familia es, pero nos ha atacado con golpes y también con el perro. Felizmente no nos ha mordido porque ha tirado la mochila. Pero bueno, la policía tiene que accionar porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viniendo acá a informar y nos ha quitado nuestro equipo de celular, ¿no? Bien. Pasado este suceso, la policía llega al domicilio de Betsy Chávez y procede con la captura. ¡Betsy! 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 Está ingresando al Poder Judicial, como puedes observar las imágenes, dándole espalda y de la mano. ¡Betsy! 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 ¡Betsy!